Espero, espero chingan a su... No te pases de lanza. Alright guys, este tipo de barra se ve muchísimo en gimnasios que se dedican como a la fuerza, especialmente powerlifting, pero también no es esencial para agarrar fuerza y volumen y todo eso. Este tipo de barra ayuda muchísimo para los que tienen una pésima movilidad en los hombros. Hace un año agarré como que una lesión incómoda en el hombro y otra lesión aquí al lado de la cadera y no podía hacer sentadilla con la barra. Me estaba lesión y lesión y lesión y no sentía nada cómodo ese movimiento hasta que encontré esta barra. Ya cuando lo calé sentí mucho más cómoda mi sentadilla, sentí todo mucho más, te da una movilidad más fácil, más fácil para ejecutar esa sentadilla o ese movimiento para ayudar a esa sentadilla olímpica. El chiste de esta barra es, como no estás amarrado contra una barra de la espalda, tu espalda no está toda tensa. Estás agarrándolo de aquí, que hace mucho más fácil ese movimiento. Ya cuando tú traigas una barra, no estás concentrándote en que no se te resbale la barra, no te duela la muñeca, no sientas una contracción bien fea en los trapecios. Pero te va a permitir un rango de movimiento más completo porque no estás pensando en todas esas cosas. También lo que estoy notando con el uso de esta barra, está ayudando muchísimo a fortalecer mis erectores. Mis erectores siendo unos músculos bien largos que acompañan al lado de la vértebra, desde el cuello hasta casi tus nalgas. Y teniendo esos músculos muy fuertes, se va a notar muchísimo más fuerza en tu peso muerto, se va a notar mucho más fuerza obviamente ya que regresas a la sentadilla olímpica. Y vas a arriesgar mucho menos lesión cuando hagas remo, cuando hagas desplantes, cuando hagas un variante de diferentes tipos de ejercicios. Para mí los movimientos de strongman como el tronco, la piedra de atlas, levantamiento de carro, todas esas cosas. Voy a tener erectores más fuertes o voy a estar más derecho de la espalda y no voy a batallar tanto con la espalda y eso me va a dejar enfocar más en mis glúteos. He visto mucho con gente mayor de edad que quiere empezar a hacer sentadilla o principiantes que nomás no le hallan con la barra, les pongo este. Hay varias diferentes técnicas para usar esta barra. Puedes levantar la barra para que esté más céntrica junto con tu peso, junto con tu tronco y así se siente un poco más fácil. O la manera que yo he estado forzando a mis clientes, bajar más la barra para que estrese más a tus erectores al bajar. Eso va a causar más tensión en la espalda, eso va a causar más tensión en la zona abdominal y todo el tronco y eso va a ayudar muchísimo para tener todo esto más fuerte y más sólido. Si notas, no estoy apretado en la espalda, estoy bien tranquilo sosteniéndome la barra de aquí. Ahora, yo reconozco que no se debe de usar un cojín cuando hagas sentadilla con barra olímpica, pero toma en cuenta que esta no es una barra olímpica. El diseño de este viene con el cojín por la simple razón de que si no tuviera el cojín, esa barra estaría raspando mi vértebra. No es como una barra tradicional donde la sentamos casi casi a calabarra. Por eso se requiere el cojín para no raspar contra esa vértebra cervical y no andarte lesionando. Por eso le pusieron a este tipo de diseño cojines. Yo jalo esto para abajo al momento de subir. Al bajar estoy un poco más tranquilo y al subir la jalo para abajo. Hay muchos diferentes métodos para cómo usar este tipo de barra. Llevo un año con este en el gimnasio y he notado mucho más fuerza en mi peso muerto. Ya puedo sacar los 300 kilos equipado en peso muerto, donde antes nada más tenía 270, 280. Sí he notado mucha más estabilidad en cuanto a la fuerza de mis erectores. Ya no he tenido dolores en la espalda baja cuando hago el tronco, que era algo que había batallado desde hace años. Muevo el tronco de árbol para arriba, se me hace de más curva en la espalda baja y me estaba lastimando mucho. Ya con estos erectores más fuertes, ya no he tenido esas batallas. Sí he notado muchos cambios cuando uso esta barra. Este año, de hecho, 90% de mi rutina ha sido con esta barra. Casi no he usado la barra olímpica para nada, porque estoy totalmente enamorado de esto. Ya a lo mejor el próximo año ya reintroduzco la barra olímpica para ver qué tipos de progresos hice. Pero hay muchos diferentes tipos de ejercicios que puedes hacer con este, y por eso lo veo muy útil en un gimnasio. Ayer hasta hice rompecaños con esta barra y me dio un bombeo fenomenal. Puedes hacer sentadillas a una caja, que es algo que también ves muchísimo en los gimnasios de powerlifting equipados. Y también puedes hacer sentadillas sumo, donde abres más, cierras aquí. Y eso ha ayudado mucho mi estabilidad también. Bien, aquí lo que a mí me mostró este tipo de barra es mi debilidad, mi debilidad en los rectores. Porque cuando recién empecé con esta barra, no podía ni un disco y medio. Y hace como dos meses antes había tirado máximos en una competencia con seis discos y medio en cada lado. Esta barra me mostró lo débil que tenían esos rectores y esa zona del tronco. Y ahorita puedo llegar hasta tres discos, tres discos y medio, cómodamente con esta barra. Eso me ha enseñado mucho progreso. Y el bombeo también es fenomenal, por lo mismo de que como no estás pensando en la espalda o la tensión de los hombros, puedes ejecutar y concentrarte más esas piernas cuando estés haciendo el movimiento de la sentadilla. Y vas a sentir más movible tu movimiento de sentadilla. No te vas a sentir muy apretado cuando bajes, te vas a sentir más cómodo. Es como que replica semisentadilla frontal con semisentadilla de back bar, pero sí es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Este tipo de barra en tu gimnasio, buenísima idea. Yo he estado ejecutando series de seis, ocho repeticiones. Si estoy pre-competencia y quiero realmente cargar ese tronco, voy a darle series de tres a cinco repeticiones. Pero sí he sentido mucha, mucha diferencia cuando hago esta barra. Y el bombeo en mis piernas también es diferente y se siente chingoncísimo. Ahora, normalmente estas barras son carísimas. Las estaba viendo en $15,000, $20,000, $25,000 pesos. Pero si te metes a Mercado Libre y le haces así, como un minuto, te va a aparecer esta barra que me salió en $3,500 pesos. Que es muy, muy barata considerando que tiene un aguante de 700 libras. Nunca se me ha doblado. El diseño podría ser un poquito mejor, pero por lo que estás pagando, la verdad es una barra fenomenal. No está tan cara si la sabes buscar y encontrarla. Creo que el que lo hace es de Ciudad de México y lo envía gratis a cualquier parte de la República. Por si tienen curiosidad sobre cómo encargar esta barra a tu gimnasio. Muy recomendada. Muy recomendada para gente que está en principiante aprendiendo la sentadilla. O gente mayor de edad que no trae ese rango de movimiento, pero tienen muchas ganas para aprender la sentadilla libre. Miren, esta barra es muy útil para mí. Especialmente cuando le estoy enseñando a clientes la sentadilla. He visto que con este es mil veces más fácil explicar una sentadilla que con una barra. Exígele a tu gimnasio que te agarren una porque lo van a estar usando todo el día. Especialmente cuando ya le hallen y vean el potencial que este te puede dar hacia otros ejercicios. All right guys, si han usado alguna vez esta barra o no la han usado, déjenme su comentario. Quiero aprender de qué tantas barras estas hay en los gimnasios. Porque hasta el momento yo aquí en Jalisco no he visto fuera de este gimnasio más que en uno o dos otros gimnasios esta barra. So I love you guys, God bless, espero, espero chinguen a su dueño para que les compre una. I love you guys, God bless, peace out. All right guys, dame unos segundos más antes de que me pongan los cuernos con otro canal de YouTube. Traicioneros. Por favor métanse a la página exlifefirmes.com donde subimos varios contenidos y tenemos un programa diseñado específicamente para principiantes que quieren aprender bien usar las técnicas en el gimnasio y como hacer ejercicios desde su casa. También, también tenemos contenido en nuestras redes sociales, checa nuestro Facebook, checa nuestro Instagram, checa nuestro Twitter y ahí son varias cosas también sobre las rutinas y las comidas que tengo día tras día. Thank you.